Es un cirujano oncólogo que durante años se ve motivado por sus pacientes a continuar la lucha contra enfermedades genéticas. Yo soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Hicimos nuestro internado en la Casa de Seguro Social en Panamá y en Colón. Tres años en el Instituto Oncológico Nacional y en diferentes países en donde hemos estado, en Colombia, en un posgrado de cirugía mínimamente invasiva, en Chile, en otro posgrado de cirugía mínimamente invasiva de cáncer gástrico. Y posteriormente en el Instituto Tecnológico de Madrid, Fundacáncer, en lo personal, yo trabajo con ellos desde el año 2016 de manera voluntaria a través del programa que se llama Detección con Solución. Lo que nosotros realizamos en este programa es que a pacientes de todas partes del país, pacientes de escasos recursos, se les realizan los estudios tanto de mamografía, ultrasonografía, y si se detecta alguna alteración, se le hace su evaluación y se le realizan las biopsias de manera gratuita. Roberto García forma parte de dos sociedades de prestigio internacional, producto de su trayectoria profesional en el campo de la medicina. La Sociedad Americana de Cirugía Oncológica, Surica Society of Oncology, recientemente nos nominó como parte del comité internacional de ellos. Este comité se encarga de expandir el conocimiento que se genera en Estados Unidos, que es una de las puntas de lanza en lo que es medicina, a Latinoamérica y a otros países del mundo, de tal forma que ellos buscan muchas personalidades que tengan que ver con el interés en ayuda comunitaria, el interés en expandir el conocimiento. Además, cuenta con investigaciones relacionadas al cáncer gástrico ante la tasa de letalidad en el país. Muchos colegas cirujanos hemos hecho varias investigaciones, entre ellas investigaciones relacionadas a la epidemiología del cáncer gástrico aquí en Panamá, algo que nos interesó mucho por su alta tasa de letalidad. Actualmente en el Instituto Oncológico Nacional estamos llevando a cabo un protocolo para evaluar el síndrome doloroso después de la mastectomía, que es algo que nos aqueja mucho a nuestras pacientes. Estamos buscando una solución a través de esta investigación para evitar que estas pacientes lleguen a esas molestias.